Unido estimado público a nuestro canal, en él encontrarás diferentes biografías reflejando algunas curiosidades y anécdotas de diferentes personalidades, actores, actrices, cantantes, políticos y otros. Espero les guste, gracias. Fran Sinatra A todo esto se suma la frase, lo mejor está por venir, que está grabada en su lápiz. De Johnny Depp podemos ver que si bien el actor por su apariencia y su forma de comportarse nos da indicios de que seguramente esconde muchas excentricidades, una de ellas bastante sorprendente es el hecho de que le gustan las Barbies. Al punto de tener una gran colección de ellas e incluso jugar, es algo que aprendió a adorar mientras jugaba con sus hijos y del que no ha podido ni quiere y ni pudo despegarse. Demi Moore, miren lo que es la excentricidad de esta artista. Durante años, las mujeres se han preguntado cuál es el secreto de Demi Moore para lucir tan increíble, sobre todo en lo que respecta a sus pies. Lo cierto es que todo tiene su sacrificio y el que la actriz hace no es ni más ni menos que el de dejarse succionar la sangre por San Nicolás, un método que utilizan muchos artistas. Si leíste bien, según ella, al principio quería gritar, pero luego se acostumbró y probablemente haya visto los resultados de su tratamiento relovenecedor. De todas maneras, ya es hora de ir dejando esos hábitos extraños, ¿no? Yo creo que jamás me atrevería. El número 4 es de David y Victoria Beckman. Esta pareja se ha caracterizado por ser una de las más excepciones, especialmente por cómo gastan su fortuna. Ya es bastante conocida la historia de que habla sobre todos los gastos de su boda, que tuvo todo lo que puedas imaginar. Para una de las cosas más extrañas que han hecho fue contratar a alguien para que abriera los obsequios de Navidad. ¿Puede haber algo más aburrido que eso? Número 5. Michael Jackson. Convengamos que el rey del pop era una persona excéntrica desde donde se le viera. La enorme fortuna que tuvo le permitió darse todos los gustos, desde una mansión que parecía más un parque de diversiones que otra cosa. Hasta miles de detalles que seguramente desconozcamos. Pero una de las cosas que más le gustaba hacer y que es, por cierto, bastante rara, era coleccionar momias egéxias. ¿Qué tal? Ahora hablemos de Katy Perry. El número 6. ¿Has notado la increíble sonrisa que tiene la cantante? No es algo casual. Al parecer está obsesionada con su dentadura que esté limpia y lo más blanca posible. Por ese motivo, se cepilla los dientes hasta más de 6 veces al día y siempre lleva con ella cepillos de dientes a todos lados. A pesar de rozar, la obsesión al menos tiene un fin. No solo estético, sino saludable. Como número 7 tenemos a Jennifer Lopez. G. Lowe, conocida comúnmente. Se preocupa mucho por su salud y su apariencia, pero hay algo más que la perturba y es la posibilidad de tener contacto con los gérmenes. Por esa razón, ella lleva a todas partes una tapa de inodoro desinfectante y personal y es la única que puede usar para ir al baño. De todas maneras, no es la única excentricidad que la envuelve, ya que también tiene un pequeño problema para dormir cuando no está en su casa, que soluciona llevando sus propias sábanas a todos lados. Creo que es una de las celebridades con más extravagancias que contar, pues otra de las tantas tuvo que ver con que mandó cerrar un centro comercial para hacer las compras sin que nadie la molestara. No será mucho. Como número 9 tenemos a Tom Hanks. El lector es un apasionado de las máquinas de escribir y es por eso que la colección probablemente ya haya perdido la cuenta de cuántas tiene, pero todas están en muy buen estado y seguramente su colección siga creciendo. Como número 10 María Karen. No podía faltar. La cantante ama a sus mascotas más que a cualquier cosa en el mundo, tanto que les da todos los gustos o lo que ella considera que son sus gustos. Desde viajar en un jet privado hasta los baños con ella, que no acepta bañarse sin agua mineral y sin sus perros. Además, tampoco le agrada la idea de usar un inodoro que ya haya sido usado por alguien más. Así que debe ser bastante complicado vivir con ella. Y el número 11 de Nichols Cage dice que tiene un tema con la comida. Lo que sucede es que no come carne de aquellos animales que no tienen un proceso de reproducción aprobado por el actor. Con esto se refiere a que sea limpio, como por ejemplo el de los peces o las aguas. Con esto se refiere a que sea limpio, como por ejemplo el de los peces o las aguas. Con esto se refiere a que sea limpio, como por ejemplo el de los peces o las aguas. Con esto se refiere a que sea limpio, como por ejemplo el de los peces o las aguas. Con esto se refiere a que sea limpio, como por ejemplo el de los peces. Gracias por ver el video.